Novena a San Jerónimo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Soberano Dios, postrado a vuestros pies con la mayor humildad, reconocido a vuestros beneficios que, aunque tarde, conozco y sumamente agradezco. Arrepentido en fin de mis ingratitudes, desconocimientos y pecados, que de corazón abomino. Y de que mil veces me pesa, imploro vuestra amistad y gracia, y porque me considero indigno de ella, acudo a vuestro paternal amor, y a la intercesión de vuestro gran siervo, el Doctor Máximo y mi Padre San Jerónimo. Atended, Señor, a vuestra bondad, y al mérito de este gran santo. Promoved en mi espíritu, a vista de sus luces, ejemplos y virtudes, un deseo ardiente de imitarle, un propósito firme de arreglarme con su vida, y una resolución constante de seguir a la perfección sus doctrinas. No os neguéis, Señor, a mis ruegos, ni a los que interpongo con el santo, para conseguir el remedio de todas mis necesidades. Fruto que espero de esta pequeña devoción, y consagro al fin de vuestra gloria, de su honra y de la salvación de mi alma. Amén. Sexto día Meditación Sabiduría del Santo Santísimo Padre San Jerónimo, vuestra erudición en la historia, principalmente sagrada, la perfecta posesión de lenguas, en particular las orientales, y la inteligencia y facilidad en explicaros en todo género de teologías. Os han merecido de justicia el apellido de Doctor Máximo de la Iglesia, y os pueden merecer la veneración de emporio de la sabiduría. Donde la fe se sostiene, la herejía se confunde, la virtud se propaga, se corta el vicio, y los fieles todos se encuentran en vos y en vuestros escritos, la reforma de sus costumbres y la dirección de sus conciencias. Por tanta sabiduría, Santo mío, os pido seáis mi intercesor con Dios, para que me dé un espíritu inteligente y sabio, semejante al vuestro, que a este fin voy a ocupar este día con la memoria de esta vuestra virtud. Alcanzadme luz para conocerla y amor para abrazarla. Amén. A su retiro te llama, alma, tu Dios y Señor. Aquí le puedes hablar, no desprecies la ocasión. Aprende lo que te enseña, Jerónimo de Doctrina, que hacer bien y no obrar mal es santa sabiduría. Agradece, alma, a tu Dios, los afectos y deseos. Ruega fervorosa al Santo para mantenerte en ellos. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos tres padres nuestros, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de acción de gracia y ofrecimiento Amorosísimo Dios, cómo pagaré los muchos beneficios que os debo, y señaladamente el desengaño que me dais a luz de la antorcha de vuestra iglesia. Mi Padre y Protector San Jerónimo, conozco, Señor, mis descaminos y quiero enmendarlos y caminar en adelante por las sendas que me enseña vuestro Santo. Esta es la paga que ofrezco, oh Divino Espíritu Santo, ayúdame y confirmad estas resoluciones. Y para esto, aumentad mi fe, fortaleced mi esperanza, y abrazadme con vuestra caridad. Dadme una verdadera contrisión de mis pecados. Alcanzadme todas las virtudes y unid mi voluntad con la vuestra. Vivid en mí por vuestra gracia, para que yo viva y descanse en vos eternamente. Amén. Ruega por nosotros, bienaventurado San Jerónimo, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración final Oh Dios, que os dignasteis conceder a la Iglesia un admirable intérprete de las Sagradas Escrituras en la persona de vuestro Confesor San Jerónimo. Ayudadnos, en consideración de sus méritos, a llevar a la práctica lo que enseñó con sus palabras y actos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.